Ok amigos, entonces vamos a conocer donde vive Alejandra No sé, a caminar por ahí Sí, la nube de Chinibri Vamos a ir a ver a la cera Bien, nos vemos que no se nos la vemos Mi sobrina Buenos días Se parece a todo, a la Alejandra, a la mamá ¿Quién? La mamá A mí se me hacía conocido por Ya antes miraba a tu mamá cuando estaba joven ¿Cómo se llama usted? ¿Verdad que esta casa lo construyó mi tío chico? Sí Cabal Hace por lo mínimo hace como unos 14 años Ya tiene tiempo Cabal porque por ejemplo 6 ¿2006? Sí 14 años ¿14 años va? Sí, hace 14 años lo estaban construyendo Sí, porque yo me di cuenta que aquí está Se parece bastante ¿Construyendo a qué? ¿Eres tu hijo? Él ¿Cuántos años eres? ¿Él es el más grande? ¿8 Ajá ¿Y el chiquito? ¿Él es varón o es...? Yo pensé que era niña ¿Ah? Él es varón Así me he confundido yo muchas veces La nena le digo yo y el varón ¿Por el pelo? Por el pelo ¿Y por qué no sale aquí? ¿Y por qué no sale aquí? ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta peluja para todos como chaval Este no salió nada de este año Yo pensé que era niña No, no es varón Yo así pensé también ¿Cómo se llama el muchacho? Luchi ¿Quién? ¿El que envió la ayuda? Es la misma muchacha Del muchacho ¿De dónde le dije? Ecuador Ajá Ecuadoriano Ajá ¿Ella envió también la ayuda? Envió para el pechuga Para Rosa Y también para O sea, esos dijeron Que se lo dieron a alguien Que necesitara más Ajá O sea, que ese no tenía nombre No Esa ayuda Entonces nosotros pensamos en Alejandra Que ella también lo necesita Sí pues Exacto Entonces le vamos a hacer entrega Muchas gracias ahí a A la muchacha verdad Ecuadoriana Que Dios me la vendió Donde quiera que se encuentre Y entonces Chino hágale la entrega ¿Cuánto es? Son 250 250 250 Ajá 250 Ok Estos son los dos hijos de Alejandra ¿Tres va? Dos Son dos Es mi sobrina ¿Ese no? Es mi sobrina ¿Hija de quién? De tu hermana la otra Ajá Ah bueno Entonces dáselo Chino Háganla entrega Chino Dos cincuenta ahí Contárselo porque si no Puede ir uno de menos ¿Está bien? Gracias Se los agradezco a todos Y en primer lugar Como dice la muchacha ¿Cómo dice? Ecuatoriana Ecuatoriana Se lo agradezco No es su nombre No Pero Es de Ecuador Ajá Pero se lo agradezco Y que reciba muchas bendiciones Hoy y siempre Donde quiera que se encuentre Y enseguida El patrón Romario Y a los Trabajadores también Que es Chino Y Luchi No Directamente no No son trabajadores Simplemente me apoyan ¿Cómo se llama? Ajá Exacto No, sí Porque como no hacen nada Entonces no son trabajadores Ajá Ajá Ok Se lo agradezco de todo corazón Muchas gracias De nada Ale Sabemos que usted también lo necesita Sí Sí Sí, por mis niños Se ayuda en algo Ahora Gracias ¿Cómo se llama ese patojito? ¿Cómo te llama el nene? Ajá ¿Cómo se llama? David 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 Goliat Es bien chidiado Es bien chidiado Alexander Alexandra Alexander Y ella No porque bien Es que la carita Yo vine a entregarle una ayuda primero Ajá Pero no me dijiste que era niña Niño Yo pensé que era niña Y me fui con eso Por eso te preguntaba Ah, si tienes un hijo Y una hija No Pero yo Yo me contaba Que decía Los dos son varones Pero en donde está el otro chiquito Yo viendo Ella sí es niña, ¿verdad? Ella sí Pero es que se parecen Se parecen El pelo es que se conjuntan siempre Ella sí se parecen que son hermanos Ellos dos Él no Ajá Eres diferente Eres diferente Salía el papá Llego allá Bueno, entonces Alejandra Ahí estamos Entonces Tienes hojas de sal Aquí Sí Qué bonito está aquí Alejandra Vos me dijiste que tenías mango de brea Estos no son de brea No Los otros Es que el chino Ese día Chino Yo le dije Que se subieron Ajá Pero hay Ya no Ya se terminaron Yo le dije al chino Que botara así Roma me pidió Maduro Ya no hay Pero ni uno Encuentra Ni verde No encuentro nada Se cayeron Entonces Sí Ya terminaron Bien ha venido más antes Toma ya Tú Tomo ahorita Lo que quiero yo Es de leche De leche Porque estamos En la temporada De mango de leche Ahorita Sí Ajá Bueno Luchi Vamos a ver Qué nos hay que decir Bueno pues Este Es muy bonito Venir a visitar a Alejandra Va y traerle una ayuda Porque ella lo necesita Mayormente Que es madre soltera Y pues También está su mamá Pues ahí Se pueden ayudar en algo Muchas gracias a la persona Que mandó ese dinero Muchas gracias por la confianza Y que Dios me la bendiga Donde quiera que esté Así ¿Cómo cambia la cosa? Yo me recuerdo Cuando estaba pequeño Ella se parecía bastante A su hija Bien Usted O sea Cuando usted estaba más joven Idéntica a ella Esa es más diferente La que Es que es igualita Ella es la otra Es la otra La otra O sea Que hay otra Que le pega más Sí La más grande Uy chica Pero ella todavía Se parece bastante Hay otra más grande Que ella pues Sí La otra más grande Es la pequeña Sí Son solo dos Ella es la pequeña Sí La mamá de ella Es la mayor Ella es la pequeña O sea ¿Cuántos años Tiene la otra entonces? La otra tiene 26 Y la tiene 24 Pero la otra Es la que se parece más A mí La otra Sí Y ella se parece bastante Pero ella es más lejana De rostro De mí Ahora la otra Sí es más parecida ¿En serio? Sí ¿No es la que estaba aquí ese día? Ajá No me recuerdo Bueno muchachos Entonces aquí vive Alejandra En esta casa Junto a su mamá Yo me recuerdo Yo me recuerdo Hace años Cuando la estaban construyendo Hace 14 años Hace 14 años Hace tiempo Hace ya bastante Yo pasaba aquí ¿Ven? Como nosotros vivíamos Allá en la parcela Y lo miraba Cuando la estaban construyendo Sí Bueno Cuando la estaban construyendo Ajá Bueno amigos Entonces nos vamos a despedir Así es De este video Y nos vamos a ir Solo que me estoy comiendo Mango de casquitos ¿Se llaman estos? Sí Ya tiene lento Pero A ver si es el mero ¿Vale ese palo? ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese que está ahí? Ajá Bien leonito ¿Ah? Bien leonito Cabal Vamos pues entonces Vamos a ir Este Va por Alejandra Adiós 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 Vaya pues Gracias por tomar en cuenta Mija también Ah de nada Sabemos que lo necesito Ajá Ajá Bueno Yo me voy entonces Y nos vamos Hola para Alejandra Nos vemos Nos vemos el otro año Ok Entonces aquí vive Alejandra Mucha Por decirle Vive pegada la paz El chino Ya sí Donde vive el chino El chino vive hasta por allá Allá se mira la casa Allá se mira la casa Allá se mira la casa del chino El chino de los papás Ajá Así Bien Chino o sea que aquí venís Vos a conquistar Alejandra Sí Siempre he venido aquí A pasear con ellos ¿Eh? Ah en serio Siempre he venido aquí En la noche Ah En la noche Diablo chino En la noche La noche se ve Y más bonito Ah pero Ella le hablaba Sí No podemos El chino está ahí Ah muy chica Bueno Cabríamos Bueno Coma Nos vemos En el siguiente día Hasta la próxima Adiós 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 Adiós